Todo esto viene cuando estuvimos haciéndole el cambio de salpicadero que estábamos pasando el formondeo a restyling y claro, así que saqué un salpicadero y dije ¿qué puedo hacer con él? Y esta idea ya venía pensándola desde hacía mucho tiempo y era montarme un simulador, pero claro, para ello necesitaba también la viga para sujetar el salpicadero, aunque mucha gente directamente lo hacen con el salpicadero, pero yo quería hacerlo un poquito más allá Así que nada, tuve que ir otro día, desmontar esa viga, traerme también la columna de dirección, que es otra cosa que he querido aprovechar y dejarlo lo más original posible Y sí, en este vídeo os voy a enseñar cómo me he montado un simulador en casa con piezas de un formondeo Lo primero ha sido pintar la viga, que es lo más grande, lo que tenía óxido y meter esto en mi habitación, pues bueno, aunque no se ve igualmente, pero no me hacía mucha gracia Así que directamente aprovechando que tenía pintura de hacía un montón de años de color rojo, digo mira, le voy a dar aquí una mano, no importa cómo quede, si total, es un trozo de hierro, lo único que quiero hacer es protegerlo y se acabó Esto lo he hecho con todas las partes, pletinas y demás piezas de hierro que he ido soldando a lo largo de este vídeo que ahora iré viendo más adelante ¡Suscríbete al canal! Lo importante era que se quedara todo de color rojo y que estuviera bien cubierto Después de esto, lo que voy a hacer es fabricarme los soportes que anclan la viga al suelo En este caso voy a utilizar un tablón de madera DM de 19 milímetros que por desgracia he perdido los vídeos donde lo estaba tapizando y demás y ahora más adelante hablaremos sobre eso He tomado la medida donde van a ir colocados los tornillos que anclan la viga a esta pletina Esta pletina es la que va directamente ya al suelo, pero he tenido un problema con ella y es que la he elegido muy fina ¿Eso qué significa? Pues que no tenía la suficiente rigidez para sujetar todo esto Así que tuve que soldarle otra pletina por detrás haciéndola el doble de gruesa Ahora más adelante también lo veréis Aunque en un principio pensaban hacerme los soportes de madera, pero digo, nah, mejor vamos a utilizar hierro Y la verdad es que me lo he pasado como un niño fabricándome el simulador porque tenía muchas ganas de hacer algo diferente Y aquí estoy Antes de hacer los cortes he medido la distancia como quedaría el salpicadero Y claro, esto lo he hecho más o menos mirando en el formondeo, mirando como quedaría No está perfecto obviamente, pero más o menos he intentado sacar una altura que medianamente quedará bien También he cortado un trozo de pletina, que es más o menos donde van las patas, lo que va sujeto al chasis, a la madera Y luego le hago un agujerito en cada lado para ponerle su tornillo Y así es como quedaría Igual me quedó un poco largo y también tuve que doblarlos un poco Porque claro, el salpicadero no está apuntando hacia el frente, está un poco inclinado hacia arriba Bueno, todo esto es más o menos a ojo, he estado mirando en el coche Pero vaya, que una vez terminado, como estáis viendo, le tuve que soldar otra pletina por detrás Echarle un par de puntos y finalmente pintarla para que no se oxide con el tiempo Aunque como he dicho todo esto va tapado, pero por lo menos que se quede bien Así es como finalmente quedaría Doblé un poco la pletina, le echéis un punto de soldadura Los agujeros con el taladro y ya está Esto ya estaría listo para atornillarlo y colocarlo en la madera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto a la distancia, pues hombre, no quería que el salpicadero me sobresaliera por la parte de atrás Ya que tenemos que colocarle los pedales Que ahora lo vamos a hacer y más o menos aquí estoy midiendo como iría sentado en el asiento Que finalmente le pondremos un par de soportes para que esté un poquito más alto Y hacerlo todo lo más parecido a un coche Aunque la distancia hacia los pedales es relativa Ya que los asientos se pueden regular en distancia y en altura Centré más o menos dónde iban a ir Ya que la posición final del salpicadero es esta tal y como estáis viendo Y claro, los pedales no van justo debajo del volante Van un poco hacia la derecha Bueno, cada coche es diferente Yo lo estuve mirando en mi formondeo Y es eso, un poquito inclinados hacia la derecha El acelerador y tal Medí para saber dónde iba cada tornillo y así hacer el agujero en la madera Ya que iba a colocar cuatro de los seis que tiene la pedalera Que son bastantes Igualmente, si hay que algún día modificarlos Echarlos más para atrás, hacia un lado o lo que sea Se pueden quitar los tornillos y sin problema Como la base o el chasis es de madera Que antes os lo he dicho Tan solo hice tapizarla lo que es en moqueta Echarle pegamento Y por detrás darle unas cuantas grapas Y las medidas ahora mismo no recuerdo Pero creo que eran Un metro cuarenta y cinco de ancho Que es lo que medía el salpicadero Por un metro treinta quizás Que me he quedado corto Pensaba que necesitaría menos incluso Pero no, si queremos montar incluso la consola El apoyabrazos y demás Necesitamos unos veinticinco centímetros Más aproximadamente Ante los tornillos, pues había un problema Y es que si tú dejas la cabeza en el tornillo Fuera de la madera Pues obviamente se te va a quedar la base cuja Pero al hincarlos, o sea, al apretarlos Se acaban hincando en la madera Y se quedan casi lisos Así que por eso, quedaba perfecto Tiene mucho balanceo Porque solo está cogido de allí Y de allí Así que voy a soldarle ahora aquí Otras platinas Una, dos Y allí detrás Tres y cuatro Y está sujeto por más bases Y digo yo que no se moverá Esto todavía le falta más peso Aquí una Aquí otra Veintiún centímetros Y sí, he de decir una cosa No ha quedado perfecto todo a medida Ya que esto lo he querido hacer rápido No he querido complicarme mucho Ya que mucha gente Pues últimamente Incluso me hablaban por Instagram Recriminándome de que De que no subía vídeos del Focus Y... Y no sé Me sentía mal Porque... Ostras Yo creo que es mi canal Y puedo subir lo que yo quiera ¿Hasta qué punto vamos a llegar Cuando me están exigiendo Haz esto, haz lo otro? Y yo quiero tomármelo tranquilo Porque ya sabéis del coche De que estoy montando una pieza Se rompe en cuatro Y... Y eso tío Que... Por favor No quiero agobios ante ese tema Vamos tranquilos Ahora me estoy montando un simulador He querido desconectar un poco de los coches Y ya está Y es que me veo con la obligación de decirlo Y os lo digo totalmente en serio A veces me siento mal Porque quiero traer contenido Que le agrade a todo el mundo Que si vídeos del Focus Del Formondeo Del desguace O por ejemplo esto Que es distinto Que seguramente Nadie se lo esperaría en mi canal O sí Pero mira Aquí te estoy montando un simulador Ahora Sí está rígido Bueno Ya no os doy más la chapa con este tema Pero es que tenía que decirlo Ante el volante que voy a utilizar Pues sí Tenía el G920 El de Xbox El G29 ¿Cuál es el problema? Pues ninguno Que es el único que tengo Y va a venir gente Que sea experta en simuladores Y va a decir No tienes que montar un Direct Drive Esto o lo otro Eso no te vale Pues amigos Esto es lo que yo tenía Y lo compré hace un par de años Ahora mismo la cosa no está Para gastarse 500 o 600 euros Yo esto lo hago por hobby Y para echar un rato con los amigos Y un par de risas Porque es que A veces no se tiene todo lo mejor Yo encantado de que me regales un Direct Drive Que me dijeron que Por Instagram me dijeron Monta un Direct Drive Y yo digo No sé ni lo que es Así que imagínate lo que entiendo yo De simuladores Y tampoco me voy a dejar aquí El suelo de todo un mes Cuando esto lo voy a utilizar Lo que he dicho 5, 6 o 7 veces Y me lo voy a pasar Igualmente Muy bien Que es lo que al final importa Que te lo pases bien Con lo que tengas Y ya está Sea un volante como este O sea un volante Del chino O de lo que sea Porque yo cuando era pequeño Tenía la Game Boy Tenía los gráficos de mierda Lo que eran los Pokémon Y yo me lo pasaba mejor Que con los juegos Que hay hoy en día Le acabo de quitar ahora mismo Esta parte Que tan solo lleva Uno, dos Y tres tornillos Y así no tiene las levas A mi lo que realmente me interesa Es esto de aquí Porque voy a centrar Lo que es La columna de dirección Del coche Para aprovechar el volante La columna Y que sea todo más real Claro Ahora tengo que buscar Una pletina Centrarlo Hacerle tres agujeros Y la pletina Soldarla A la columna de dirección Va a quedar esto Muy bien El volante original Lo acabo de montar Y le he puesto Todos los tornillos Ya que esto Puede seguir sirviendo Si algún día Quito el simulador O lo que sea Acabo de añadirle La columna de dirección Ahí estáis viendo la barra Lo que si noto Cuando me monto en el asiento Bueno este no va a ser el definitivo Lo noto un poquito Para arriba del salpicadero Apuntando hacia la cara Entonces lo que voy a hacer es Esas pletinas de allí Le voy a hacer un agujero Más bajo Así tiro un poquito Del salpicadero para atrás Y lo cuadro mejor Esto es lo que estaba diciendo Sobre el tema del volante Tengo por aquí La columna de dirección Que es todo esto Tiene sus rótulas Fijas allí que Gira el volante Si yo giro Pero claro Yo no puedo ponerlo A esta distancia Porque es que Aquí ya estaría tocando la pared Ya que lo voy a dejar En esta zona de ahí Claro yo esto lo puedo cortar Pero no sé si aprovechar la rótula Y poner esto de aquí Claro teniendo la rótula Lo puedo poner Más para acá Más para allá Pero lo suyo sería Que estuviera la dirección Directa Así que lo más pegado ahí No sé si me rozaría Bueno creo que lo voy a cortar Por aquí Le hago un corte por aquí Le sueldo la pletina Ya que Esto de aquí No se utiliza Por lo menos aquí en el simulador Donde se ajusta la columna de dirección Es aquí más adelante Mirad que lo tengo por aquí Para ajustarla No tiene nada que ver Esto con lo otro Veis que esto sube Se puede echar para atrás Para adelante Y dejarlo fijado Veis que está un poco alto Bastante el volante Y si Lo que voy a hacer Es cortar La columna de dirección Original del coche Para soldarlo Al volante Claro Esto hay un problema Que me dijisteis El motor del volante No va a tener fuerza El force feedback Este o como se llame No tengo ni idea Pero no La verdad es que lo he probado Y os lo juro Que eso ya lo veréis En el siguiente vídeo De que ha quedado Perfecto Y el volante tiene mucha fuerza De hecho No me gusta tan duro Yo estoy acostumbrado A un volante más blandito Con eso os lo digo todo Porque es que la columna de dirección No ejerce ninguna resistencia Si está bien lubricada Está perfecta Y os lo digo de verdad No hay ningún problema Yo de momento Lo voy a dejar así Y si algún día Pues da problemas Pues se arregla Se cambia O se pueden hacer Muchas modificaciones Que este simulador Da muchas posibilidades Voy a utilizar Una pletina Que tenía por aquí Que es de los bancos de trabajo Ya que de estas No tengo ninguna Un agujero Otro agujero Y otro agujero Un agujero ¡Suscríbete! ¡Hay corriente! ¡Hay corriente, chavales! No quiero mover mucho la cámara porque sé que marea y es que ya le he puesto los tres tornillitos. Todavía me falta por rematarlo, dejarlo un poco más fino, aunque igualmente no se ve, pero vaya, que le daré un poco de pintura para que no se oscide esa parte y así es como yo quería que quedara. Ahora me molesta eso de aquí, pero no importa porque esta es la altura perfecta, diría, un poquito más bajo. Así. ¿Y ahora cómo lo vamos a sujetar? Pues mira, para dejarlo en esta altura se me ha ocurrido utilizar lo que me queda de esta pletina, como esto no va a llevar peso ni nada, esto pesará un kilo y poco. Como tiene justamente los tornillos aquí detrás para sujetarlo, lo dejo tal que así, pongo sus tornillos y ahora corto la pletina para arriba y lo puedo poner aquí. Y así se quedaría cogido de esta parte. ¿Que se queda muy endeble? Pues puedo ponerle otro por la otra parte o ya vamos viendo. Pero yo creo que con esto así no tendría que tener ningún problema. Que vienes a ayudarme, te vayas a rascar en el acento del Focus, ¿eh? Venga, déjame sentarme. ¿Cómo ahora mismo ya está enganchado? Eso aquello, mira, si giro el volante, giraría lo que es el Logitech. Bueno, ahí ya llegaría el tope. Ya llegaría el otro tope. Aquí sería la posición central. No me digáis que no mola todo esto. Cuando ya le ponga los intermitentes y todo esto lo quiero hacer funcionar, el mando de luces, toda la... ¿Qué está haciendo el gato? La consola central va a molar muchísimo. Como ya he cortado y soldado esta parte de aquí, voy a aprovechar ahora y voy a medir la distancia de los dos agujeros para hacerle ya el taladrito. Tendré que ponerle otra pletina. Porque es que está muy en débil de la parte que está cogida. Y ya está. Otra pletina que se quede rígido ya. Pero antes de terminar este vídeo, vamos a probarlo. Todavía me falta poner bien el volante porque va torcido, mira. El mejor está recto, pero aquí está torcido. Hacerle un alineado como que dicen. Y ya está. Seguir montando más que sencillito. Dejando aparte lo manco que soy en los juegos, esta no es la pantalla ni mucho menos, sino que tengo otra mucho más grande. La gente que me sigue en Instagram ya habrá visto de que lo tengo terminado. O bueno, en la miniatura ya lo habéis visto de cómo va a quedar finalmente. Y sí, quiero hacer que funcionen los intermitentes, el cuadro, que funcione todo acorde con el juego. Sabes que tú enciendas las luces y en el juego se enciendan. Por lo menos a mí el que me gusta jugar es el Eurotrack Simulator. Y la verdad es que ese juego da muchas posibilidades porque es que se pueden poner todos los botones. Pero claro, de esto me habéis hablado que funciona con Arduino. Y eso es tema de programación electrónica. Y la verdad es que nunca lo he tocado. Siempre me ha llamado mucho la atención. Y es algo que me voy a estar informando en estos meses. Que estaré montando el cableado y demás. Es que vamos a montar prácticamente un coche en la habitación de casa que funciona acorde con los juegos. Y la verdad es que es la caña. Así que dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Es algo totalmente diferente. A veces hay que cambiar un poco el rumbo porque siempre lo mismo cansa. Y ostras, esto a mí me ha molado y espero que a vosotros también. Ya en el próximo vídeo lo terminaremos, lo probaremos. Y ya os daré mi veredicto final y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te dejes un me gusta, un comentario. Y tranquilos que continuaremos con el For Focus. Que lo tengo montado, traeré más vídeos. El Formondeo y el Focus Negro que ya lo voy a vender la semana que viene. Un saludito a todos. Muchas gracias por acompañarme en un proyecto express. Y nos vemos.